Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Car Mechanic Simulator 2018, estamos en el taller y vamos a reparar este vehículo, un Shiftain TBX similar, igual al que restauramos en la última ocasión, en esta ocasión lo que vamos a hacer es repararlo simplemente, vamos como siempre a llevar nuestro coche al elevador, lo subimos un poquito y vamos a ver qué trabajos hay que realizar en él, en principio el coche está bastante dañado, se le ve que está en las últimas, a este sí que le haría buena falta una restauración en condiciones y tenemos problemas de frenado, problemas de caja de cambios y de transmisión, bueno pues vamos a empezar por el frenado, vamos a empezar a desmontar ruedas para ver cuáles son esos problemas de frenado de los que nos piden que reparemos, bueno pues ahí tenemos, pinza de freno, pastillas, vamos con la otra rueda, a ver si podemos pasar así, vale, nos gusta desplazarnos así de esta manera, vamos a desmontar esta pinza de freno que también está bastante dañada, ok, vamos a ver, nos hemos ido lejos, nos hemos ido a donde no deberíamos, a ver si no, vale, vamos de vuelta a la rueda, vamos a desmontar la pastilla de freno y el disco y vamos a comprobar ver que tenemos más cosas en los frenos para reparar, sí, en la parte de atrás seguimos con problemas de freno también. vamos a ver, vamos a ver, aquí, si no me equivoco va a ser el bombín, pero nos exige desmontar la zapata, vamos con la otra rueda, no, el tambor y las pastillas, el bombín lo vamos a desmontar, aunque a priori no parece que sea ese el problema, bueno pues tenemos, pues sí, sí que era el problema el bombín de freno, tenemos que comprar dos pinzas de freno, dos bombines de freno y una pinza de freno, no, a ver, dos pinzas, dos bombines y un disco de freno ventilado, vale pues, vamos a ver si entramos ya en el, un disco de freno ventilado, dos bombines y dos pinzas de freno, vale pues, una vez que tenemos esto, como el resto de los problemas son problemas de transmisión y caja de cambios, lo que podemos hacer es montar esto, montar estas piezas, dejaremos el sistema de frenado ya perfecto, completamente reparado, perfecto obviamente no, porque como veis, las piezas están bastante dañadas, con bastante uso y desgaste, vamos, ahí, marcamos el buque y vamos con la, con el bombín de este lado, vamos con el bombín del lado izquierdo, vamos a montar las zapatas, tambor de freno y la llanta, vale, hecho esto, vamos a irnos a la rueda delantera, a ver si podemos enfocarla, ahí, vamos con el disco de freno ventilado, las pastillas de freno, la pinza, con su correspondiente pistón, y la llanta, nos queda por montar la otra rueda, vamos a ver si nos alejamos un poquito, para que nos permita, no, no nos permite desde aquí, vale, pues no nos permite, a ver, si, a los pocos hemos llegado a la otra rueda, vamos pues a montar el disco de freno de este lado, que están las últimas, el pobre, las pastillas también, la pinza de freno es nueva, no así, el pistón de, de la pinza, que ya está bastante gastado, y vamos a montar el neumático, vale, pues, ahora si que podemos salir de aquí, de este medio, de esta cámara, vamos a subir el coche, y vamos a la parte de abajo, a ver cuáles son los problemas de transmisión que tiene este coche, que nos decía antes, que tenía, vamos a ver, problemas de frenado solucionado, problemas de caja de cambios, bueno, pues, para, uff, como está esa caja de cambios, no, ahí, vamos a desmontar la transmisión, nos hemos pasado un poquito, vamos a desmontar la transmisión, y lo siguiente será desmontar la caja de cambios, vale, perdón por este inciso, y vamos con la caja de cambios, tenemos que desmontar, siempre se me olvida, la puesta en marcha, cada vez que tenemos que desmontar la caja de cambios, hay que desmontar previamente la puesta en marcha, pues, siempre se me olvida, y me da la impresión de que vamos a tener que cambiar también, todo lo relacionado con el embrague, porque lo veo que está bastante tocadito, vamos a desmontarlo, si no hay que repararlo, no pasa nada, pero yo creo que sí, el volante de inercia también me da la impresión de que va a necesitar ser reparado, y vamos a salir, vamos a ver, plato de presión, volante de inercia, disco de embrague, con jinete de empuje, y la caja de cambios, vale, vale, pues, caja de cambios, caja de cambios, V8 OHV, que es esta, disco de embrague, con jinete de empuje, plato de presión, y volante de inercia, y volante de inercia, retornamos al taller, ahora eso es lo que yo quería hacer, como os habréis dado, perfecta cuenta, vale, vamos a empezar a montar ya, el volante de inercia, lo primero, el disco de embrague, el plato de presión, y por último, el cojinete de empuje, vale, montamos la caja de cambios, tenemos que montar, la puesta en marcha, lo que viene a ser, el motor de arranque, no se nos puede quedar atrás, con sus dos tornillitos, que me sujetan, y ahora ya, la transmisión, vamos, a ver si desde aquí, somos capaces, ahí, vale, perfecto, nos hemos pasado un poquito, al rotar, bueno, pues, yo creo que ya está, el coche reparado, vamos a ver, en la orden de este trabajo, los problemas de frenado, están solucionados, los problemas de la caja de cambios, también, y los de la transmisión, también están solucionados, con lo cual, trabajo realizado, vamos a bajar el vehículo, no me he fijado, en la orden del trabajo, cuánto dinero, nos reportaba, esta reparación, vamos a bajar el capó, y vamos a ver nuevamente, la orden del trabajo, bueno, pues, 2600 dólares, nos reporta, de beneficios, la reparación, que acabamos de hacer, en este, Shifting TVX, con lo cual, vamos a dar, por finalizado el trabajo, vamos a ver, ahí está, cobramos, tenemos ya, 87.000 dólares, 87.604, está muy bien, y nada, simplemente, nos resta despedirnos, y lo vamos a hacer, como es costumbre, recordando, las gracias, en primer lugar, por estar ahí, un día más, visionando los vídeos, recordaros, que dejéis, vuestro like, si os ha gustado, el gameplay, que os suscribáis, al canal, si es que todavía, no estáis suscritos, a él, me gustaría, que cada día, fuésemos más, los que formamos, parte de esta, pequeña comunidad, que es, el canal de Brass, que dejéis, vuestros comentarios, también, al respecto, de todo aquello, que sucede, en las distintas series, que, que tenemos, en el canal, y por supuesto, recordaros, que mañana, nos vemos de nuevo, chao, 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 ¡Suscríbete!